Estamos muy contentos, orgullosos realmente con el Ministro Carlos Valeri de poder ver cómo ha avanzado esta obra de acuerdo a los plazos que habíamos previsto con este criterio, a fin de año entendemos que esta obra va a estar terminada y observando la calidad constructiva, realmente de excelencia porque vemos cómo se cuidan todos los detalles, cómo se planifica y se readecua la obra a estos nuevos tiempos. Recordemos que tenemos planos antiguos de obras que se intentaron hacer y no se lograron y hoy en conjunto con el equipo del hospital vamos acomodando el nuevo diseño a las nuevas necesidades que tiene la ciudad. Realmente más de 11.000 metros cuadrados, 11.400 metros cuadrados cubiertos hacen de un proyecto una nueva realidad para la salud aquí en San Carlos de Bariloche. Estamos con los planos que teníamos, se van realizando reuniones permanentes entre el director del hospital y parte de los equipos que van a venir a habitar estas instalaciones para ir revisando que la construcción vaya adecuada a las necesidades que se van teniendo. Bueno, paralelamente estamos planificando ya la compra de todo el equipamiento nuevo para que esta nueva obra tenga también toda la tecnología que corresponde y junto con esto en una última etapa estamos ya planificando la intervención sobre el tridente, el edificio antiguo que hoy no lo podemos tocar hasta que no mudemos instalaciones a este nuevo edificio. Por supuesto los techos, lo vemos en invierno, esos techos se llueven, está la maternidad allí, pero bueno, tenemos que avanzar con este edificio. Esperamos ya el año próximo que se pueda mudar todas las dependencias que están en el tridente a este nuevo edificio y empezar a intervenir el edificio antiguo. Gracias. 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 Gracias.